Ahora andamos aquí en Chedraui mis panfis y pues me topo esta mini pista con el Mario Kart de Hot Wheels y pues está muy chido, la verdad me lo quisiera llevar y vamos a ver que más hay de Super Mario Bros porque me encantó la película y pues yo creo que a todos nos encantó esa película, ya van como 5 veces que la veo y pues aquí también me topo un Yoshi azul, está muy chévere, también esta tortuguita, esqueleto y pues ese Yoshi en carrito y el mejor es estos sets que se parecen al videojuego, muy muy parecidos y este es de Super Mario 3 creo y lo mejor es este carrito de control remoto de Mario Kart, está en mil y pico, se los recomiendo si andan por aquí en Chedraui, llévenselo, yo me lo quiero llevar, así que bye bye